¡Listos para bailar porque ella es Ivonne Avilés! ¡A ver! ¡¿Cómo se lo está pasando?! ¡Vengan a bailar a Chango Wango y olviden los demás! ¡Todos bailen para adelante y no miren para atrás! ¡Oyen su canto, oye su ritmo! ¡Ay, qué sabroso, rico que está! ¡Cuéntale a Chango, a tus problemas! ¡Y verás que regresará! ¡Chango Wango, un changuito para bailar! A mí me gustaría que en el año 2000, que volvieran a ser el mundo O sea, que no hubiera contaminación, que no hubiera guerras, asaltos, muertes, todas esas cosas feas Que nosotros cuidáramos a los animales, que... bueno, que hubiera pura felicidad ¡Ay, y vengan a bailar! ¡El Chango Wango! ¡Chango Wango! ¡Chango Wango! ¡Oye su canto, oye su ritmo! ¡Ay, qué sabroso, rico que está! ¡Cuéntale a Chango, a tus problemas! ¡Y verás que regresará! ¡Chango Wango! ¡Busca un changuito para bailar! ¡Chango Wango! ¡Ay, sube tu mano para colgar! ¡Chango Wango! ¡Mueve la cadera y vengan a bailar! ¡Chango Wango! ¡Ay, bien alegre te dejará! ¡Chango Wango! ¡Un paso adelante y otro para atrás! ¡Chango Wango! ¡Échate un ritmo! ¡Y vengan a bailar! ¡Chango Wango! ¡Busca un changuito para bailar! ¡Chango Wango! ¡Ay, sube tu mano para colgar! ¡Chango Wango! ¡Mueve la cadera y vengan a bailar! ¡Chango Wango! ¡Ay, bien alegre te dejará! ¡Chango Wango! ¡Un paso adelante y otro para atrás! ¡Chango Wango! ¡Échate un ritmo! ¡Y vengan a bailar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!